¡Hey amigos y amigas! ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a la cobertura del Dota Pro Circuit Sudamericano. Gracias por habernos acompañado en el pre-show, por cierto, pero ahora sí tenemos que hablar de la carnecita y para ello tengo dos mentes que me agrada siempre escuchar y de hecho ya te extrañaba un poco por aquí, Bismarck. Bienvenido de vuelta al panel y obviamente también. Bienvenido a Flapjack. Vamos a empezar entonces con tu presentación, pues Bismarck. Cuéntanos un poco, ¿cómo así te has animado a venir un día más? Nada, emocionado de nuevo y agradecido por la invitación de estar de 4D. Siempre me gusta analizar las partidas y ya saben, compartir ideas con otras personas es agradable. Bueno, felizmente tenemos a Flapjack ahí para que le aporte un poco de perspectiva pro, un poco de perspectiva de post 5 support player. Post 5 que no puede llegar a 9k, está estancado ahí. ¿En cuánto estás estancado? 8100. 8100. O sea, no, estoy en ese limbo de, estoy por tocado chocada, pero luego me repongo. Ya, sí, sí, sí. Sí te entiendo, yo también a veces estoy a punto de dejar de ser heraldo, pero pues ahí me llama de nuevo la parca. Es horrible. Pues nada, amigos, obviamente un poquito de risas, ¿no? Para empezar. Creo que el día de hoy igual tenemos dos series que van a ser un poco tensas, ¿no? Siento que hay ahí dos equipos que van a arrancar, que por ahí la gente no los tiene muy mapeados, pero obviamente tienen bastante que contarnos. Pero antes de empezar a hablar de ellos, me cuentan por ahí que tenemos un video de presentación, así que vamos a conocer a los protagonistas de la serie número uno. ¡Suscríbete al canal! Tempest Team en contra de Infinity Esports, amigos y amigas. Ya vieron entonces cuáles son los jugadores por si se les había olvidado. Y recordemos que, como está escrito ahí abajito el día de hoy, Infinity tiene la complicada misión de recuperar al menos unos cuantos puntos, ¿no? Que sí es verdad que Tempest, por ahí, no es el equipo que todos tienen en el Top of Mind, pero actualmente están jugando bastante bien, un nivel bastante sólido. ¿Y qué es lo que crees que debería considerar Infinity para tratar de robarle la serie a Tempest, Dismar? ¿Qué consideraría? A ver, Mirana, dices. La Mirana es un buen punto para ellas, pero también le gusta mucho el tema de las auras, el Beastmaster, el Visage. Creo que esa es la meta actual de Sudamérica, igual prácticamente, ¿no? Todos quieren el Beastmaster. Antes veíamos Full Band de Marcy, pero ahora creo que ha bajado un poquito esa idea. Sí, ha bajado un poco. He visto también que hay mucho juego alrededor de Grimstroke, entonces por ello también reviven el Doom, reviven estos spells single target fuertes, ¿no? Entonces creo que puede ir por ahí, también como el acercamiento a esta serie, pero obviamente contra Tempest quizás es un poco más valioso el Beastmaster, ¿no? Creo que también está este punto de Raquel juega muchos de esos series que claramente te dan un cierto win condition en el juego. Hemos visto que cuando banean lo del Beastmaster, saca a Visage. Pero es que aunque tú banees Beastmaster, Visage, tienes que preocuparte de su team verso. Y también el tema de que, por ejemplo, el Tiny, cuando lo abren en primera fase lo flexionan bastante. Lo juegan muy bien con Sliding, lo juegan también con Sebas. Entonces hay bastantes cosas que tienes que lidiar con Tempest. También el tema de que Wudo te ha jugado mucho esto en la Enchantress, que también se pone muy de moda en Sudamérica, ¿no? Porque, oh, que tú me piqueas bien Master, que tú me piqueas un offender pesado, te gano Enchantress, ¿no? Ya tengo una buena jugada. Y mira, aquí Infinity reacciona bastante bien, ¿no? Claramente limita mucho la opción de dejar, ok, mira, vamos a dejar el Beastmaster y el Beastmaster libres. Si me piqué en una cosa, piqueo yo lo otro. O puedo responder directamente al Beastmaster, pero vamos a quitar lo que claramente no podemos jugar en contra, ¿no? Que es básicamente lo del Timbershop, que lo juega bastante bien Raquel, y también la idea de Tiny. Estaba pensando, Dismar, ¿qué pasa si el Timbershop lo dejas libre y lo piqueas tú en ocho para Infinity? Es muy, ¿cómo decirlo? Es muy complicado. No, puede ser el first pick del Timbershop. Igual, saque dos seres contra el directo del lebre. Es muy complicado lidiar contra el serbe en el juego. Y además te esfuerza picar dos seres que no quieres jugar a veces en tu draft. Y luego es como que te sales de tu strat o algo que has practicado, porque el líder quieres ir contra un Timbershop y no juegas cómodo el juego, ¿no? Habíamos hablado hace un ratito de cómo se ha estado olvidando un poco Marcy. Y ahora que una vez más, pues, ha superado la primera fase de picks, ha terminado apareciendo. Sí es verdad que contra Infinity, por ejemplo, sí vimos a Viscouse baneando dos veces a Marcy, ¿no? Entonces, puede ser por ahí una cuestión de scrims, que han visto algo tal vez en particular que Infinity hace con Marcy. El equipo de Tempest no le tiene tanto respeto, la verdad, y la han permitido. No hay mucho flex con Marcy, ¿verdad? No, solo support. No, solo support. Esto de Core, creo que hasta ahora la gente todavía está intentando pensar en cómo se juega específicamente de support. Porque la gente fuera de la fase de líneas como que choquean mucho, mueren, como que ya no saben cómo iniciar, cómo jugar con el héroe. Terminan simplemente fideando. Así que hasta que no se cierra ese concepto, dudo mucho que abran el concepto de jugar lo de Core. Ahí está el Beastmaster. Yo también creo que no hay mucho espacio para reaccionar. Ahora, siento que Enchantress suele ser el héroe que quieres en contra de Beastmaster, ¿no? Para tratar de cancelar un poco este juego con los Bowers y eso. Pero Marcy Enchantress no me parece un dúo de support tan potente, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Eso, muy risky, ¿eh? Nos ha gustado el Puggy, al parecer. No sé qué decirles. La Puggy me parece un core bastante interesante cuando responde a otras cosas. Por ejemplo, me encantaría la idea de Puggy en contra de J.Mari, que estábamos con... de J.Mari en contra de Denver, que estábamos conversando ayer con J.Mari. Eso creo que es una idea que es 100% viable. Pero el Puggy así solo, como propuesta de entrada, a menos que tengas un Puggy Spammer, ¿no? Como hemos visto en algunos equipos de segunda edición. Tal vez no es una decisión que uno espera, ¿no? Es que ahora lo que pasa con el Puggy es muchas cosas. Ok, sí, sabemos que es fuerte ahora mismo de core, ¿no? Por la habilidad esta de la tercera habilidad. Básicamente te bloquea daño por segundo. Tu segundo habilidad te hace cero de daño. Puedes traer muy bien contra Crips. Imagínate, nivel 2, activas tu tercera habilidad, te metes de cara, los Crips te hacen cero de daño, tu Root te hace cero de daño, ganas cualquier tipo de trade, pero tienes que pensar en, ¿contra qué estoy jugando? ¿Contra qué es fuerte? ¿Puedes ser fuerte contra Beastmaster? Sí, quizás. Mitigas mucho daño a los Jabalís en el Early, puedes intentar traer esto. La Marcy te ayuda a ese seteo, ¿no? De poder traer a alguien. Pero el punto es, tienes Snap. Y es que uno de los counters, bueno, los counters en general de Marcy en la línea son estos seres que cuando tú los reposicionas se pueden plantar de cara. Clower, Snap, porque están en mala posición, sí, pero se pueden plantar de cara. La Snap te metes cara, hablas en tu cara, no puedes traer en contra de ella. Puede meterle la galleta al Jabalí o al Beastmaster mismo, ya tienes como que un mal seteo. Entonces, por ahora lo de Tempest me parece un poquito más meta, más actual, algo que claramente ya han jugado anteriormente. Y lo de Infinity como que muy creativo, no voy a decir malo, no sé si este putge lo puede jugar Pipi, como diciendo, uy, si en caso podemos buscar un mejor carry, podemos quizás dáselo a Pipi, ¿no? Como dijiste, es bueno contra ciertos, tiene buenos matchups en la parte de medio. Así que vamos a ver cómo lo puede manejar, pero ya sabemos que claramente el putge hoy por hoy sí está destacando bastante con este build de la Gany. Sí, sí, sí. Sí, solo que también hay muchos counters del héroe también. Así como es bueno, también es malo. Si no lo sabes draftear al héroe. Es lo más difícil del héroe, draftearlo, más que todo. No, solo es muy complicado, sí. ¿Puede ser Necrophos tal vez un héroe que pueda considerar Tempest? Sí, el Necrophos es un counter directo del putge, pero lo sacarán supongo en segunda fase después de su first pick. Ahora, Shadow Demon tampoco me disgusta, ¿eh? Creo que es un héroe que también puede terminar funcionando. El Demonic Purge puede molestar al putge, a pesar de que es un héroe que crece mucho en HP, pues creo que ahí lo puedes castigar. Además, el Disruption prácticamente anula el mordisco, ¿no? Que así putge se saca BKB, igual puedes esconder al target. Entonces, me parece que puede ser un héroe tal vez de menor compromiso que el Necrophos, si es que realmente quieres contrarrestar el pick, ¿no? Sí, solo que supongo que lo de Tempest querrán algo que no volé con su Beastmaster, ¿no? Otro support que no volé, un frontlaner como un Clover o algo así, que les dé mejor Teamfight y aparte más... O sea, la visión del mapa que te da el Beastmaster es muy OP, ¿no? Y aparte tienes un Clover que te da más visión en el mapa y una buena fase de líneas es más OP todavía. Pero vamos a ver qué piquean. Pero me gusta mucho la apertura de Infinity, la verdad. Sí, es fresco, ¿no? Te da ganas de ver. Es nuevo, sí. Quieres conocer esa idea. Creo que hasta te anima un poco a rutear por ellos, ¿no? Como dices, quiero ver este equipo ganar. Solo porque está trayendo cosas muy nuevas. Pero también hemos visto ya, pues, que la innovación no siempre va de la mano con la victoria, ¿no? De hecho, le pasó al mismo Thunder Awakened, ¿no? Que arrancaba también sus drafts con Marcy por ahí y trataba de sorprender. Y de pronto, pues, las partidas no estaban tan bien. Hasta ahora, cero win rate de Marcy, por cierto, en División 1. En 2, no sé cómo está. No estoy seguro de División 2. En 2, no le he visto. Es que no hay muchos Marcy players en División 2. ¿No le has piqueado, Disman? Yo me la han baneado las dos series que he jugado. Pero, no, mejor no te pregunto esto porque por ahí Revenen de Strat. Falta alguien que les enseñe a jugar a Marcy. Es que como es nuevo, hay jugadores que no lo han tocado mucho, ¿no? Durante la temporada han tocado más. Podrías hacer tu Gamers Class de Marcy, Flapjack. No, por ahora lo hago privado, ¿no? Privado. Cobras privado. Todo por abajo. Todo por debajo de la mesa. Alucina que hace poco estaba viendo cómo lo estaba jugando Kuroki y hizo el mismo skill build que yo había hecho theorycraft acerca de que era el mejor Bill en Marcy. Pero el item build es lo que todavía estoy como que intentando buscar su mejor opción. Sé que a Ernest es que uno de los peores ítems que puedes intentar rushear en este héroe. A menos que tengas mucho snowball, creo que es un ítem de mucho compromiso para tan poca ventaja. Es que no te da stats. Normalmente con Marcy es como que te metes muy de cara. Tienes que aprovechar que eres una de fuerza en la mayoría de casos. Y es como que jugar ese rango de castello extra en el stun puede ser útil en ciertas ocasiones. Pero en la mayoría de casos es como... te sirve una de cada cinco ganks. Luego es como... termina simplemente muriendo, siendo un creep más. Aún falta ver, ¿no? A ver quién lo puede demostrar de manera suficiente. Por ahora, Infinity termina sacando una lina que hace rato no veía. Una lina que... bueno, hace rato fue nerfeado esto del Fire y Soul. Y tal vez por eso la dejamos de ver tan constantemente en la línea de medio. Asumo que igual esta es una línea support, ¿no? Aunque... Muy difícil verlo de support. Sí, sí, sí. Es que quiero asumirlo porque la verdad todavía no tengo muy entendido cuál es el rol de Puig. Si Puig fuera medio, como creo que debería ser, el lina no tendría mucho espacio para ocupar otro rol. Yo creo que ese Puig es el carry con el Grimstroke. Ese combo es mucho slow y stun. Bueno, Grimstroke igual ya te lo estaba diciendo hace un rato. Se está piqueando mucho con habilidades single target. De hecho, lo iba a sugerir, pero no sabía muy bien si iba a cuadrar. Ahora que lo veo, pues sí, tienes el doble lagunazo, ¿no? No sé muy bien cómo son las interacciones con Marcy. No creo que puedas tirar a dos héroes volando. Vuelas, sacas a uno de posición y el otro se stunea automáticamente en el piso. Pero no rompes el soul. No. Ok. Pero, no sé, el pique Grimstroke me gusta, pero a la vez no me gusta. Lina Grimstroke es algo un poco raro de ver. Sí, es muy de rango, es muy squishy, muy débil. Creí que la línea de Puig y Marcy iba a ser como que de stomp, ¿no? Porque estás... No tienes que depender de que Puig jale a alguien. Es como que temáticamente lo puedes jalar hacia él. Por último, si tú, que normalmente es el mejor build que puedes hacer, que es lo de darle al sidekick, el lifesteal nivel 3, puedes tradear con el Puig ya en la línea contra Beastmaster, lo que sea. Pero es que ahora tienes una línea que depende, no sé, del slow para hacer el hook. Es como que muy débil. Sí. El swing tiene mucho cooldown. No sé. Creo que hasta cierto punto igual gozas de algo de versatilidad, ¿no? Yo sé que aquí nadie cree en Marcy y Core, pero todavía podría terminar apareciendo para Mariano, que es un jugador que le gusta intentar estas cosas raras. Sí, le gusta intentar bastante. Creo que el Puig también podría ser offlane. Entonces, ahí tienes esta dualidad de no saber muy bien cuál de las dos va a funcionar de esa manera. Quiero creer que Lina todavía puede ser support, porque Lina Grimstroke no me parece el peor dúo de supports. La verdad, me hace algo de sentido por ahí. Entonces, me parece que desde ese lado está un poco difícil para Tempest banear, pero sí o sí tendrían que remover carries que puedan salvar un late game, ¿no? Sí. Me parece que es la prioridad número uno ahora mismo. ¿Está terrible late? Terrible y está baneando. Ese ban de Doom, por ejemplo, es muy bueno, aparte por Tempest, ¿no? Es como que pueden sacar el Doom o lo otro que pueden banear también es un espíritu que le puede dar vida al Greenstone y mandar Lina 4, como dicen, ¿no? Y hacer su Lina con Marcy o Marcy con Puig ya. No, Puig puede ser carry aún, entonces. Y es como que ya va, o sea, todavía se mantiene el flex, ¿no? Pero es un poco raro, nunca lo he visto. Nunca he visto. Bueno, de eso se trata, ¿no? Creo que eso es lo que me gusta de Infinity. Al final siempre se animan a estas cosas que no se han intentado. Creo que es Boy Spirit el mejor ban, ¿no? Claro, Boy Spirit es el que arregla literalmente detrás de Infinity. Porque no tienen como que esa forma de hacer catch, llegar a matar al Fénix antes de que pueda voltear. Esta clásica, tú normalmente cuando juegas en contra de Beastmaster, quieres tener una forma en la cual el héroe no pueda estar tan libre, ¿no? Quieres que puedas intentar matarlo. Pero es que no tienes catch en Infinity, dependes mucho de la Marcy para poder llegar al Beastmaster. Ahora, si piqueas un offlaner que, por ejemplo, puede requerir de blink, tienes como que, sí, vida para el greenstroke. Pero es muy lento tu draft. O sea, requieres mucho de ese blink para poder pelear. Normalmente es como que el invoker va a rotar mucho antes. La snap, sabes que va a tener una línea con el Beast. Entonces... ¿Qué carry podrías sacar todavía los de Tempest? Aún está el Jabbernaw, pero no sé si es tan bueno. No es tan bueno contra el mordisco del Puch, creo. Y tampoco contra todo lo que te puede tanquear del Omnislash el mismo Puch. Entonces, tal vez no es mi héroe favorito. El Black Fury creo que te hace cero de daño. Sí, cero de daño. O sea, si prendes el Flesh Heap, el Black Fury te hace cero de daño, literalmente. Sí. Creo que de los que quedan... Es que tampoco tiene un frontline brutal el equipo de Tempest, como para decir que tal vez un carry de rango de estos que están algo olvidados, una Draw Ranger que por ahí puede hacer un buen daño a la distancia. Pero nuevamente, no me termina de convencer el héroe. Tienes el invoker, así que tienes algo como bufear los right clicks. Igual es un anti-mage. Van a esperar a ver cuál es la offlane de Infinity para poder elegir un carry. Infinity va a tener que piquear antes. Entonces, intentamos pensar en cuál es la mejor opción de Infinity. Habíamos mencionado esto del Boy Spirit, para ver si pueden jugar una especie de línea offlane con Marcy 4, intentar jugar esa línea ahí de manera eficiente. Pero... Yo quiero creer que Puch es carry y Marcy es offlane. Sinceramente. Sí, ese Puch sí creo que va a ser carry. Porque Marcy y carry, obviamente, no me gusta. Ya Flavjack me hizo perder un DOT ayer con Marcy y carry. Entonces, estoy convencido de que ese héroe no funciona. De offlane puede funcionar, quizás, con este Green Stroke 4. Sí, es muy lindo. Y tendrías que piquear un 5 aquí, pero... Yo creo que piqueas un... Sí, bueno. Es que no puedes setear plays en el mapa. Eso es lo malo. Es como que... Vas a ver que el invoker esté atento a cualquier reacción que quiera hacer en Infinity en el juego. Y bueno, ahí está. Piquearon al final de offlane que... Dependía un poco de darle vida a este Green Stroke, ¿no? Para que puedas combinar algo con el Links o él. Pero a lo que voy es... Es un poco lento. O sea, claramente aquí puedes piquear un carry que te pueda ganar la línea. Por ejemplo, tienes Chaos Knight todavía disponible... Ah, no. Perdón. Está baneado. Hambre a muchos carries. Sí. Ah... Monkey King... El mono sí es muy bueno. Creo que es decente contra el Sanky en la línea general. El problema es que esto del Fenix 5 no te da mucha vida siendo un mono. Lo bueno es que pueden flexiar su support de Tempest. El Fenix puede ir 4 también. Y es bueno contra eso. También, sí. O sea, tú lo que quieres es más que nada un carry que pueda hacerle como que ese frente al Sanky. Porque si sabes que el Sanky no puede llegar a tener Blink, Infinity no tiene cómo poder setear el juego en el mapa. Sí, pero es que igual las nulifican a casi todos más allá del mono, ¿no? Porque Raid King tampoco la pasa tan bien. Oh, Bloodsicker es muy bueno. Eh... La razón por la cual Bloodsicker es... Bueno, decente quizás en la partida, ¿no? Porque la ruptura te hace cero de daño al put, ¿ya? Es más que nada porque el Sanky cuando quiere castear Sandstorm, lo que sea, se quiere parar en la línea, ¿verdad? Entonces, tú castes a Bloodray, fuerzas a que se salga de la arena y ya automáticamente tienes como que un buen aneo. No sé si lo van a jugar la línea con Snap. Quisiera ver un poco eso para que hagan ese shutdown a la línea del Sanky. Pero, bueno, creo que me convence un poco más lo de Tempest en general, ¿no? Por dos, Dismar. Mmm... El Draft Infinity quiero... Le voy a dar la fe. Me gusta lo nuevo. ¿Le gusta la fe? Es que... La mar sí puede ser que todavía debida este draft. Da ganas, da ganas realmente de ver a Infinity y poder sacar adelante este draft porque obviamente todos queremos ver cosas nuevas en la meta, pero siendo así 100% sinceros, si yo tuviera que irme por la segura, 100% sería Tempest. Me parece que tienen un draft que cumple mejores objetivos, que tiene líneas mucho más sólidas y, pues, que no dependen de ese Snowball masivo que sí que necesita la escuadra de Infinity, ¿no? Un Snowball que igual se puede terminar consiguiendo. Así que, pues, ahí tenemos muchas dudas, ¿no? ¿Funcionaría el Puch? ¿Funcionará la Marcy? ¿Será lo estándar una vez más superior? Todas estas dudas las vamos a resolver inmediatamente, amigos y amigas, porque ya tenemos a los narradores de la partida preparadas. Y ellos son... Axel y Cutirios. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? ¡Muy buenas tardes! ¡Bienvenidos a una fecha más del Notapur circuit de Sudamérica, temporada 3! Y, pues, como ya dijo Blue, gracias por el pase, Papu! Con ese gran análisis, de verdad, me ha dejado bastante satisfecho porque he comprendido muy bien el punto que tienen cada uno de ellos fuerte para este encuentro. No me encuentro solo, me encuentro con mi gran compa Axel. ¿Cómo estás, Papu? ¿Qué dice el clima? Pues mira, fíjate que aquí está frío. Está lloviendo bastante acá en mi Natal, en México, Guadalajara. Pero bien, ¿eh? O sea, creo que sí. Estoy listo para entrar en calor con esta partida. Una partida bien emocionante. Como bien lo comentaron en el panel. Creo que va a ser una partida un poquito difícil para Infinity. Realmente, Tempest es el, claro, ¿no? Este... Favorito para esta partida, ¿no? Favorito, ¿no? Y no es para menos, ¿no? También Infinity no le ha ido tan bien en estos días de esta nuevo tour del DPC. También por ahí intentando como que darle la vuelta al meta, ¿no? Es extraño, ¿no? Por fin, ver una Marcy. Creo que no me ha tocado ver ni cansear una desde donde salió. La verdad es que lo hemos contado el día de ayer justamente, ¿no? Creo que es un pick difícil de sacar. Creo que todavía se está experimentando alrededor de lo que puede ofrecer. Pero como es un héroe nuevo, todavía falta bastante por sanar, ¿no? O sea, tratar de trabajarla. Ver qué funciona, qué no funciona. En cambio, Puch. Puch es un héroe de antaño, ¿no? Es un héroe de toda la vida. Le he visto muchas veces en la parte de en medio. Sobre todo en la región de Europa. A los europeos les encanta en ese momento Puch. Y es precisamente esa razón, ¿no? El Flesh Heap fue... Les hubiera un poquito el damage block. Bueno, ¿cuál poquito? Realmente es bastante. Y el problema es que... De core, realmente siempre vas a estar ahí peleando, ¿no? Consiguiendo bastantes kills. Por lo cual... Lleva un momento en la partida que se alarga bastante. Tienes 4.000, 5.000 de HP, ¿no? Únicamente por tu pasiva. Entonces... También... Afecta bastante, ¿no? También el cambio indirectamente de las BKBs. Entonces, por eso vemos picks como Lina, por ejemplo. Que creo que le beneficia mucho, ¿no? Como el cooldown es un poquito... Eh... Bueno, no, no. Un poquito también. Creo que se pasaron un poco de la raya. O sea, creo que destruyeron bastante. Pero bueno, la BKB siempre tiene que estar ahí presente, ¿no? Y eso le permite... Porque creo que Lina en el parche pasado... Era una de las razones por la cual no la veíamos tanto, ¿no? Eh... BKB es un item que llega bastante temprano. Cerca de minutos 18, 19. Entonces, esto deja muy mal parada a Lina, ¿no? De hecho, por eso también veíamos... Eh... Un item build dedicado a Lina de right click, ¿no? Porque sabes que ya la magia... Pues no va a estar ahí presente... Donde está BKB, ¿no? Entonces... Ya con esto... Creo que tiene ciertas ventanas que se pueden aprovechar. Creo que puede disfrutar sobre todo en la fase de líneas. Pero vamos a ver, ¿no? Ya la tomó de runas. Ahí no se pelearon por nada. Más que en la parte de abajo intentando sacar a Poch justamente ahí de Lumiere de la línea. Y... Pues listo, ¿no? ¿Cómo ves el match? ¿Cómo ves el draft? No, pues me ha agradado, de hecho. Y pues recordando lo que le han hecho al Putsch. Le han incrementado tres de daño. Esos son como tres Iron Branch o si no... Un guante de fuerza. Y acabo de utilizar justamente Lumiere... El... El... Para poder darle por de golpes... Oh, y al Beastmaster. Ahora mismo se llevó solamente un Boar. Esto va a ser bueno, ¿ah? Una... Una alineación en contra de un Beastmaster. El cual puede estorbar mucho. Justamente con el Boar. Y bueno, la detección con el Call of the Wild Hawk. Pero... Quien acá puede armar la jugada justamente es el Marcy, ¿no? Con Dispose. Creo que es un buen seteo, ¿ah? Un Dispose. Mantener su distancia. Lo bien utiliza el PUT. Traerlo cerca de la estructura de la Tier 1. Y podría conseguir un kill bueno. Sin embargo... Para mantener cuidadas las líneas. Interesante lo que estamos viendo. En la zona... De Bodo Lane. Por lo menos... Una pelea de... De Pool. Ya nuevamente. Mira esos Sentry. ¡Papá! Para bloquear cualquier tipo de Pool. Faya el Scatter Blast. Y su idea era darle a la Marcy. Mira, la acaban de colocar encima, amigos. La otra que no todo le suma la mano. Pero... No es suficiente. Por lo menos para asustarlo. Creo, ¿ah? Conforme crezcan los niveles. Y sobre todo... Eh... La reducción de daño que le aplican al PUT. Es brutal. Pero en la parte de Top. Se ha sido otra cosa. Cotaro. En problemas. Cuidado con... El K-Popita. En esos momentos trato de colocarle... Un... Burl Strike. Para castigarlo un poco. Ya le decían que carece un poco de regeneración. O sea, no... No te regenera tanto el Fenix. Y bueno, por ello se ha ido también por lo que es un Head Race. Continúan con la agresión. Cuidado Axel. En la zona de Top. Cotaro. Allá va jugando con la vida. Pero lo bueno es que se puede regenerar. Sí. Estaba bastante cerca. Pero con el Fairy Fire se alcanza... Y también tiene un par de cargas, ¿no? De la Wand. Y cuidado, ¿eh? Que aquí se le puede voltear a Mariano. Faltan dos segundos para el Blood Ride. Probablemente se lo tuvieran llevando. No. No va a hacer un poquito de daño. De igual manera el Blood Ride no termina impactando. Pero bueno, ahí la agresión. Como bien lo comento, ¿no? Realmente Fenix... Y lo hablábamos también el día de ayer. Se empieza a ver ese tipo de héroes, ¿no? Héroes que puedan curar. Héroes que generan un poquito de distancia. A mí Fenix la verdad es que no me termina de gustar mucho en este parche en general. Creo que prefiero un poquito más de agresión en la línea, ¿no? Sobre todo si lo quieres emparejar. Encontrar esta dupla tan fuerte, ¿no? Como la Sun King y también Grease Stroke, ¿no? Pero bueno. De igual manera el daño mágico está bien. Creo que Blood Seeker tiene ciertas ventajas en contra de Sun King. Como bien lo comentaron también en el panel. Entonces... Creo que es una línea mientras Minus se mantenga siempre arriba de la mitad. De HP. Creo que el cómodo no va a ser con el suficiente daño. Y creo que pueden jugar ahí un poquito más... A farmear, ¿no? Sí, realmente no tienes necesidad, ¿no? Quizá ya con Ducati tengo un poquito más de niveles. Puedo empezar a proponer más. Pero ese problema creo que de Fenix, ¿no? O sea, después de posición 5. Necesitas bastante niveles para empezar a generar como que ese daño, ese impacto. El Fire Speed ya nivel 2 empieza a ser un daño bastante molesto. Entonces, a esperar, ¿no? Ya ven en la parte de abajo lo mismo, ¿no? Creo que tanto Genek como Lumiere realmente no pueden proponer mucho. Necesitas como... Ese Stone, ese Slow del Rod más adelante. Pero también Sonar es un poquito tanky, ¿no? Entonces también tienes que jugar mucho con el desgaste de regeneración. Y ya con el Disposed, con el combo, ya me lo puedes buscar algo, ¿no? Pero también creo que es una línea donde muy probablemente no veamos tantos kills. Más que nada esperar como el error, ¿no? Hay que jugar un poquito alrededor del farm. De estar tapando los camps. Y de esta manera también evitar el pull. Sí, de hecho, ¿ah? Y justamente esa es la estrategia que han optado ambas escuadras, ¿no? Evitar los pulls. Mantener la línea a base directamente de jalar el agro de los creeps. Uy, pero acá acaba de hacer un rico pull en la parte de abajo. Por lo menos Slavin, obligándolo a salir un poco de la estructura de la Tier 1. Lo bueno es que las unidades que maneja Beast Master Store van mucho a un put directo. No va a rotar. Creo que es solamente crecimiento en niveles, por lo menos por parte de él. Mientras más rápido tenga, sobre todo, la defensa del pull of Defiance. Se puede plantear. Hay más cantidad de daño mágico. Y Bloodshaker va a demorar para tener ese daño. Y sigue incrementado. ¡Cuidado! Encima Sandstorm. También le colocaron el CP. Esto es todo a la First Blood. Para el equipo de Tempest. En la zona de Top. Papita termina cayendo. Y es que Prada justamente había rotado, si no me equivoco. Tratar de ir a la runa de abajo, ¿no? Estaba tratando de hacer un pequeño stack. Sí. Estaba tratando de hacer un pequeño stack, por lo menos para el Sankin. Y le cuesta la vida en la zona del show. Mientras tanto, en la parte inferior no sucede algo de la misma manera. Está con el pull. Por lo menos la presión a favor del equipo de Infinity. Lo cual le conviene a Tempest, ¿no? Cerca de la estructura. Estar peleando un poquito más seguro. Y acaba de darle la oportunidad para que Slady pueda rotar. Por lo menos está lejos de la base. Está lejos de la estructura. Y mira. Lo acaban de encontrar. Amigos. El Dispose. Utilizado en contra de Trucker. Empieza a sufrir. Y Slady. Scatterblast en toda la cara. Lumiere. Tiene que retirarse. No puede. La Cookie. Se puede voltear. No tiene. Ya utilizó al final el Flash Keep. Y esto es malo para Lumiere. Sin embargo, el Rebound se acaba de sacrificar. Tamperec tratando de ponerse dos contra uno. Y el Hook se falla, amigos. Un poquito. Pero Lumiere sabe. Solamente un golpe de la estructura le va a ayudar. No es necesario. ¿Quién? Se ha llevado a Kill cuidando a Lumiere. Pero cuidado que está todavía con la detección. El Terrors está activado. Quiero ir a la mano. Así es. Mucho cuidado, ¿no? Es lo que te decía, ¿no? Realmente sonarles bastante tankies. No los puedes matar realmente de un combo. Pero más que nada ahí busca del desgaste. Viene el Hook. Por fin le sale. Y bajo torre. Esto probablemente tiene que ir matando a Butch y a Lumiere. Creo que también un golpe más de la torre. ¡No! La regeneración del tango lo termina salvando. Y como ya tiene el Hell of Iron Will, también esa armadura le viene bastante bien para aguantar este embate de la torre, ¿no? ¡Ah! No tiene mana. No tiene cargas. Va a escapar. No. Se sacrifica. Ahí Lumiere. Se la jugaron. Se la jugaron por el daño de la estructura, creo, ¿no? Pero... No, no. Al final... Hay que arriesgarse en la vida para saber si ganas o pierdes, ¿no? Si no... Tenían la oportunidad y la aprovecharon. Y hablando de oportunidades... Minuto 6. ¡No! Quería justamente coger la runa en la zona del Río, pero lo acaban de sorprender. Sebas. Y una pausa. ¡No! ¿Por qué pausa? Papú. Tiene una case. Axel. Y esto... No solo puede ser en medio, ¿ah? Puede aprovechar. Porque está cerca incluso Slade. Pueden ir a la zona de en medio. Pipi tiene mecanismo de escape. No tiene muchos, ¿no? Sí, la verdad es que no. No hay forma que puedan salvar a Genek. Uy, hay un pequeño miss. Pero... Con la runa de Hez ahora es un kill bastante sencillo. Ahí se empieza a rotar un poquito también. Eh... Catiu intentando buscar... Uy, tiene cargas en la urna, ¿eh? Esto puede ser un kill. No, está muy tanky en este momento. Rápidamente a los TPS. Va a ser... Escapando. Pero mucha agresión, ¿no? Esto me gusta mucho de Tempest. Siempre son muy conscientes en el posicionamiento de los seres enemigos. Y de esta manera busquen ese tipo de kill. No puede ser Slade. Es muy atenta hablando de... Oh... Y acá lo acaba de levantar por los aires. R-Roy también, amigos. Lichedder. Otra vez en contra de Prada. En problemas. Y termina cediendo. Las manos de Sebas. Sin embargo, no se acaba de comprometer. Tiene de problemas. Utilizando Rebound también. El Dispulse. Y eso fue malo para el Félix. Sin embargo, no se puede comprometer demasiado urnafiado. ¿Cuántas cargas le quedan? Ya no tiene ninguna. Utilizando el PewDiePierre. No hay detección por ese lado del mapa. Pero tiene todavía las Magic. Y sigue el que se encarga del KO. Justamente escucharon. Pero... Se lo termina llevando por la urna. ¿Qué tal el invoker? Están quedando demasiado a pelear. No le conviene al equipo de Infinity. Calma. Es necesario de vez en cuando, ¿no? Sí. La verdad es que... Lo que te decía, justamente, ¿no? Están muy conscientes siempre de donde están el resto del equipo. Enemigo. Y esto le permite tomar estas decisiones. Que a primera vista se ven como bastante arriesgadas, ¿no? Están radiando. Lo vemos en la Tier 1, ¿no? Pero si te fijas. El posicionamiento de las Wars en la parte de medio. Y también cerca del campamento de la jungla de arriba. Les da toda esta visión, ¿no? Toda esta información que necesitan. Y por lo tanto pueden... Lo cual es raro, ¿no? Un posición 1 que se rote en la parte de en medio. Pero obviamente estaban muy atentos ahí. Minos, ¿no? Para poder con la Thirst llevarse la asistencia. Porque no se lleva el kill. Pero sí. Ya 6 kills, ¿no? 3000 ventaja de Network en ese momento. A favor de Tempest. Y a escasos así 8 minutos, ¿no? Y cuidado abajo, ¿no? Sí. Lo acaban de encontrar. Amigos, hay problemas. ¡Uy! Utilizando el mismember encima. Colocado con el Inswell. La velocidad de movimiento. Utilizando el hook. Pero no es suficiente. Se acaba de colocar el Tornado. Sin embargo, lo hacen este problema. Se dispostan bien. Tratan de bloquear el camino. Lumiere. Están tratando de escapar como puede. Pero la urna es demasiado fuerte. Al final, Prada con el Fanto de Bray. Se acaba de comprometernos. ¿Por qué es lo que acaba de hacer Infinity? Comprometiendo junto con Sebas. ¿Dónde está el TP de Midlane? No llega nunca. Va a terminar cayendo. Al final, amigos. Aquí también, Grimstro. Y se termina salvando nada más. Y es porque no se quería aumentar mucho. Pero creo que lo van a buscar. Lo van a buscar, Axel. El equipo de Tempest. Empezando ya a buscar sangre por parte de Infinity. Sí. Creo que Tempest está consciente de lo que te comentaba. No es un momento, ¿no? O sea, creo que el daño por parte de Infinity ahorita no hay. Entonces, tiene que gastar muchos recursos. O sea, es el último de Poch. Junto con el Hook. Junto con el Ink, Swell y todo esto. Y ni siquiera lo van a matar a Draken, ¿no? O sea, es como lo dejan ahí casi muerto. Pero les faltó un poquito más. Y el problema es eso. Gastas muchos recursos. Ya no tienes cómo lidiar con este counter-gang. Que vemos en la parte de abajo. Y mira. Esta agresividad. No van a encontrar a Genek. Ah, no. El Tornado. En fin también. Genek sabe que es preferible morir peleando. Dispaus. Quería estompear a dos. Pero no. Pues, Invisite. Termina construyendo un kill sencillo. Ojo. Pero esta es la versatilidad que le ha dado a Seba. Rotando rápido con una urna. Majestick. Mientras tanto, Bipi. Que se ha quedado solo con el Sour Ring. Tratando de conseguir las trámenes. Pero va de parculo. Acá le va a tomar buen tiempo. Se ha quedado sin estructura. Y en la parte de abajo. Si. Antes de minuto 10. Lo cual es un timing. Muy, muy bueno. Esto le va a aperturar a Minus. Poder farmear un poquito más cómodo. ¿No? Ya si es que se quiere rotar. Aunque también teniendo a Beast Master. Lo que quieres es hacer el shop. ¿No? De esta oleada. Constantemente. Únicamente jalar como que mucho espacio. Y de esta manera crearle este mismo espacio. Para que Minus siga farmeando. Cómodamente en la jungla. ¿No? En lo contrario. Solamente como lo puede sapear. Mandar a dejar Karin a parte de abajo. Y que farmee la jungla enemiga. Pero. Realmente creo que. El potencial de Beast Master. Con las visiones del Hawk. Y aparte la cantidad de clips que puede generar. La verdad es que este push. Siempre va a estar disponible. En la parte de medio. Vamos a una decisión importante. Oh, cuidado. Si. Lo acaba de encontrar. Son Ray también. Mortimer Kiss. Es legal de todo. Lumiere amigos. Pero quiere aguantar. Mucho resiste. Resiste la estructura. Resiste al final de él. Pero Papita sí. Mola. Acaba de utilizar al final a Supernova. No hay nadie que golpee. Marcy lo consigue al final. Pero sacrifica la vida del pueblo de Green Strong. Viene también. Se acaban de meter con todo. Cuidado de Marcy. Tratando de igualarse. Como resiste el daño. Pero solo llama la atención. El destino estaba totalmente ensayado. Y el equipo de Infinity. Ha partido. Creo. La estructura de la zona de medio. Porque tienen una catapulta. Y no van a detenerse. Simplemente porque estén fortificadas las estructuras. Y todavía Pipi no aparece en escena. My friend. Es muy buen timing. ¿No? Justamente buscan esta pelea cerca del minuto 10. Donde empieza a salir el primer C. Y de esta manera terminan ganando la teamfight. Porque obviamente como no hay daño por parte de Infinity. Saben que pueden presionar y hacer estos dives demasiado agresivos. Y como bien lo comentabas. Van a tomar la torre en la parte del medio. Y esto apertura demasiado el mapa. Y el problema es que tienes muy buenos héroes de pick up. Tienes el Prima Roar. El Rupture. Y también la iniciación del tornado. ¿No? De invoker junto con el Cold Snap. Entonces. Esto va a ser una constante. ¿No? Vamos a estar buscando constantemente. Castigar esta área del mapa. Y el equipo de Infinity. Apenas se da cuenta de quitar esta ward. Pero. Creo que no lo van a alcanzar a quitar. No. Demasiado. Cuidado. Yenne. Tratando de utilizar el robaón. Amigos. Llega Pipi. La caballería pesada. Acaba de entrar en acción. El Hulk. No hay pata de nadie. Nueva vez. Luego Mier. Se queda con ganas de almorzar algo. Creo. Tiene el Red y el dismember. Pero. No. Hay nadie más. Y vamos a esconder la vuelta. Tempest. Porque dicen que. No. Después de la tempestad viene la calma. Y acá Tempest va a arrasar. Cholo. Ese lobo con raja. Pues está con ganas de más. 12 a 4 el encuentro. 11. 45. 5k de diferencia. Aunque no pareciera mucha. Pero el problema es que. Esa diferencia en terror. La tiene los carries. O sea. Tiene 6 cables chiquero. Ahora mismo. Sí. También el problema que veo. Es que Infinity no tiene como que buen. Eh. Right click para la. Tomar las torres. Tan fácil. Fue el punto. Lelina. Lelina no considerarías como right click. Eh. Sí. Pero es la única. Y si te fijas. Pippi ahorita está como en su mundo. ¿No? A pesar de que tiene bots of travelers. Realmente las dos son para split pushar. Creo que por la misma razón. De que sabe que no puede pelear en este momento. Lo más conveniente es eso. Seguir split pushando. Y esto. El problema es que. Eh. Eh. El split push. Eh. No. El split push. Me pone en la cara. De Grimstone. Todavía continúa la acción. Sebas. Trata de meterse al frente. Adelante. De hecho. Yendo. Como siempre. Le cancelan el TP. Se está escapando al final. Y termina matando a Mariano. Eso es malo. Uy. Un Roshan gratuito. Easy peasy deezy. Y su respectiva. Limpiada para el invoker. Que creo que ya se la ganó Slavik aquí. Ah. De todos modos. Por esa cookie. Para evitar el TP. Y eso Roshan. Va a venir. Por cortesía de la tipa. Es perdido de aquí. Así es. Un Roshan bastante fácil. ¿No? Temples Wanda muy deliberito. ¿No? O sea. Muy estratégico. Buscando los pickups. En los minutos exactos. Y de esta manera consigue un objetivo bastante bueno. ¿No? También me gusta lo que están haciendo. Saben que no tienen el daño para matar a Poch. Debido al Juro Defiance. Y que ahorita su principal fuente de daño de Temples es mágico. Pero esto obliga a que tenga que reaccionar el resto del equipo. ¿No? Entonces. Es como un bait o un en contra. A la hora que le inicies. Jalas el agro del equipo. Del resto del equipo. Y de esta manera empiezas a castigar a los demás. ¿No? O sea. Si te fijas. Realmente no tardan en gastar recursos importantes. Como el Primal Roar. En Gristro. O sea. No hay problema. Pero justamente. Trata de buscar. Y mantener los spells. ¿No? En cooldown constantemente. Lo cual creo que lo está haciendo bastante bien. Y lo veamos ¿No? Ya 6000 de ventaja en Edgar. A escasos 14 minutos. Es una diferencia grande ¿No? Y está pintando que puede ser esto un Stump ¿No? De alguna manera Bloodseeker. Necesita un par de aires más ¿No? Para empezar como a proponer un poquito más fuerte. Principalmente su BKB. Pero. El problema es este ¿No? Hasta. Hasta que minuto Poch. Se empieza a poner en línea ¿No? Le falta su Cepter. Le falta más herramientas. Pero aún así. Van a tratar de buscar algo ¿No? Hay epicentros ¿No? Es un poquito extraño ¿Eh? Eh. Trata de buscar el invoker. Hay detección. Creo que invoker si lo pueden matar. Pero. Tiene Daga de todo modo. Mira mira mira. Acaban de encontrar Daga. Parte de abajo. Bien. Carlos Reyes. Y Melinswell también lo prende en seco. This man. ¿A dónde te vas papá? El Pacto Bridge. Y esto es un kill sencillo. Es una buena. Es una buena combinación ¿No? Justo lo que mencionaba. El panel. La combinación de Equal.com. Unero que vaya por Spring Dagger. Como lo es. Este. Sun King. Y ahora se puede complicar las cosas. El equipo. El equipo de Tempest. Está en la zona inferior. Han ganado buenas team fights. Pero las líneas. Por lo menos la presión de la línea. Aparte de todo. Está todavía intacta. Se podría decir. En la zona de abajo. Han conseguido un buen gang. Y han dejado la línea. ¿Este es tiempo un poco muerto? ¿O no lo sientes así? Yo lo veo de esa manera. Sí. También eso ¿No? En la parte de arriba. Creo que puedes split pushar. También cómodamente. Minus está más que nada. Buscando el farming. A parte de abajo. Y está tratando de controlar. Esta área del mapa ¿No? Entonces ahí vemos como que. Todos están cerca de los anciens. Como que. No quieren. No quieren dar esta área. Realmente el equipo de Tempest. Pero también esto. Habrá demasiado en la parte de arriba. Si te fijas. En la parte de arriba. Casi no ha pasado absolutamente nada ¿No? Y esto lo está aprovechando. Bastante bien Lina ¿No? Que está split pushando. Luego va rápidamente a la jungla. Y así. Farmeando ¿No? Eficientando lo más que pueda de su farm. Y lo podemos ver ¿No? 146 last hits en este momento. Segundo lugar de la tabla de Network. La verdad es que está farmeando. Bastante bastante bien ¿No? Y. Pues está bien ¿No? Porque también. Lina es un héroe demasiado dependiente de su BKB. Entonces realmente sin la BKB. No debería estar peleando ¿No? Entonces creo que lo está haciendo bien. Este tiempo muerto le beneficia más a Infinity. Realmente. Entonces. Creo que lo hacen bien. Pero hablando de eso. Vamos a ver un smoke gun. Se acaban de encontrar justamente con el papá de los pollitos. Adivina quien acaba de llegar. Y no es el grupo Foria. Yenek. En problemas. Tratando de. Si se acaban de despelear. Ese. Mientras antes. Utilizando el pinball. Se va a terminar escapando. Pero a quien encuentra. Que es al final en la lina. Cerca de la tier 2. Aprieta. El equipo de Tempest. Viene la mancha. Cholo. Mira esa manada. Se tiene con toda la zona de medio amigos. Comprirla. Comprirla las estructuras. Infinity. Utilizando. Quieren defenderlo. Por lo menos unos segundos. Comprar 5 segundos. Se acaba de terminar la fortificación. Pero ¿Dónde está el resto del equipo? Sampkin está en la parte de abajo. Haciendo splitpush. En la parte de top. También lo está haciendo clara. Y en la zona central. Van a dejar que se caiga la estructura. Apoderándose del mapa. Haciendo lo suyo. El equipo de Tempest. Lumbier. Totalmente encasquillado. En la zona de Highbrook. ¿Cómo sales de esta situación? ¿Cómo sales? Un poquito complicado ¿no? Splitpush. Lo que te digo. Como no se ha tomado estructuras. La tier 1. Ya empiezan a controlar ahorita. En la parte de arriba ¿no? Entonces el problema es que ya no. Tú puedes splitpushar esa área. Porque es el área donde va a jugar. El equipo de Tempest ¿no? Entonces tienes que buscar el splitpush en la parte de abajo. El problema es que como hay torres todavía. Eventualmente se termina pujando en contra ¿no? Entonces esta información. Estos scripts que básicamente te dan misión. Pues no sé. No puedes dar ese paso en falso ¿no? Vimos la facilidad que tienen para poder castigar aires como Lina. Entonces aquí. Es un momento de tensión la verdad. Porque ya van a tomar las estructuras. Muy probablemente hasta la tier 2 ¿no? Creo de la parte de arriba. Y el hecho de controlar esta área del mapa. La verdad es que es muy valioso para el equipo de Tempest ¿no? Sobre todo porque ya es de noche. Y hablábamos ¿no? Es un draft muy fuerte en los pickups. Entonces si alguien da un paso en falso. Lo termina matando de manera inmediata ¿no? Y también el equipo de Infinity ahorita todavía no puede pelear ¿no? Le hace falta al menos otro items a sus cores. Por lo cual pues sí. Splitpushar. Puedes dejarle un poquito de marca. Un poquito de espacio a estas áreas. Y listo ¿no? El problema es que es la tier 1. La parte de abajo. Un minuto casi 18. Entonces la dejas caer. Aunque cuidado con este TP ¿eh? Se está tepeando enfrente. Mebrada. En la cara. Cuidado con Contraro. Se va a llegar. Al final Rebot en TP. Es demasiado confiado. Bueno termina matando a Alphine. Pero acá se acaba de comprometer. Contra el Block Seeker. Utilizando al final el Daz. Acaba de prender. Contra Mariano. Y termina conseguiendo el kill. Pero se quiere escapar por poquito. Y se termina yendo. Si no me equivoco. Si se fue. Al final la parte. Yenex. Termina yendo la zona de medio. Consiguieron el kill. Solamente en contra de Fenix. Pero lo que. La idea era presionar la estructura. La tienen una parte de abajo. Y como que. Siento que Infinity está. Está. ¿Cómo se podría decir? Siento a Tempest reaccionando. Al tiempo de Infinity. O sea. Infinity va abajo. Tempest lo va a buscar. Infinity va arriba. Tempest lo va a buscar. Y si. Bueno. Si consiguen los kills. Ya bueno. Presionan estructuras. O sea. Si sigue de esa manera. Y si el equipo de Infinity. Puede evitar. Ese tipo de peleas. Hacer la presión. Sin sacrificar la vida. Pueden comprar más tiempo. Y tienen ahorita. Mira. En la zona de abajo. En su mapa. Acaban de guardiar. Por lo menos. El bloque grande. Lo acaban de guardiar. Tienen el control del outpost. No se está metiendo mucho. El equipo de Tempest. Pero también hay que pensar. Que están trabajando. En sus propios ítems. Ya la BKB. De parte de Bloodshaker. Era la realidad. Y va a trabajar en la link. En la link. En la link. Ah ya. Que para evitar el dismembert. Dices. Sí. Probablemente no. El único que puede traspasar. La BKB. También te quita la iniciación. ¿No? Del dispose. Eso también va por ahí. También estados vienen bien. ¿No? Para poder aguantar. Pero realmente sí. Es una iniciación bastante fuerte. Oh no. Van a encontrar a Genek. En la parte de arriba. Intentando farmear. Un pick up sencillito. Dos héroes. Y. Pues sí. Es lo que te decía hace rato. O sea. Realmente aquí. Si te muestras en el mapa. Estás muerto ¿No? Entonces ese flip push. Vuelve un poquito complicado. Y van por. Y la parte del medio. Ya lo vieron. Tiene una guarda ahí colocada. Sabe que está entrando. Aunque es de noche. Un poquito difícil entrar por acá. Ay cuidado. Van en punto de miedo. Sí. Lo van a encontrar. Sin embargo. Se encuentra con el dismembert. Mira. No le hace nada de daño. Mira papá. No me hizo nada. Tu Mortimer quises al final. Y el push. Consigue el kill. En contra de Drakken. Le quitaron el dominio. Y a este. Es el punto peligroso. Push. Conforme pasa el tiempo. Y sobre todo. Si tiene la gana Inceptor. Te hace una gran cantidad de daño. Y la cantidad de chefe que tiene. Sobre todo. La reducción de daño. Lo vuelve una mole. Tanta al frente. Solo necesita. Bueno. Un poquito más de carne ¿No? Sí. Justamente eso ¿No? Ese tipo de iniciación. Le beneficia bastante ¿No? Y cuidado. Con esta runa. Le ponen a center. Saben perfectamente que estaba ahí. Y le van a iniciar. Oye. La mitad de la vida. Y dio dos pasos. Ojo. Le forzó la BKB. Ojo con esto. Se acaba de sacrificar. De momento. Y consigue. Cuidado el espíritu. Ay, con Diego. La Supernova consigue conseguirlo. Bueno. Termina matando la BKB. Desaparecieron. Ales. Se tiene que retirar. De momento. El equipo de Tempest. Ha sufrido dos bajas. Solo por una. Y es que le colocaron la ruptura. En una zona de Highbron. Donde no tenían detección. Era peligroso entrar allí. Teniendo en cuenta que había epicentro. De todos modos. Y pues. El equipo de Infinity. Ha comprado espacios. Y con esto. Mi querido Axel. Porque. No es. No es de ahorita. Siento que el Squadron Infinity. Está sabiendo. Está sabiendo comprar. Justamente estos segundos. Este tiempo muerto. Porque hay dos que necesitaban farming. Uno era Vipi. Y el otro definitivamente era Pudge. Pero. Lumiar ya tiene. La gana Inceptor. Y ahora va a terminar. Yendo por el Shroud. Con esa reducción mágica. Y de todos modos. La reducción de daño. Para el Free Heap. Va a ser una molest. Tanque carne. Sí. La verdad es que ya con ese. La gana Inceptor. Como bien lo comentas. Ya ese Rude. Tiene ser un poquito más peligroso. ¿No? Y sí. Completamente de acuerdo con lo que mencionas. Creo que está. Aguantando bastante bien Infinity. ¿No? Lo que estoy viendo. Es que le hace falta una iniciación fuerte. Al equipo de Tempest. ¿No? Creo que. Tenemos que esperar a que Beastmaster consiga su daga. Para poder colocar esta iniciación. ¿No? Porque. Sí se siente como que un poco incómodo. Tratar de ingresar con el Nova. Porque tienes dos herramientas en contra muy buenas. ¿No? Tienes el Dispose. Por parte de. De Marcy. Y también tienes obviamente. El Fairy Soul. ¿No? Por parte de. De Lina. Entonces. Con la BKB. Realmente tomas muy fácilmente. Ese Sol. Ese huevito. Como le dice. Entonces. Necesitas como ese posicionamiento muy bueno. Por parte de Katio. Para poder aplicar esta Nova correctamente. Y si te has fijado. Las últimas tres veces que lo he usado. Lo han terminado matando. ¿No? Dentro de esta misma Nova. Por la misma razón. Te puedes parar. Sin mayor problema. Pero. Por eso siento que es como un setup. Un poquito difícil de aplicar. Cuidado aquí. Oh. Lo van a encontrar al Fenix. No hay Supernado amigos. Utilizando el Ledge. También el Dispose. Ven para acá. Tornado. Y el pie encima. Quiere matar al Fenix. Sin embargo. Papito se acaba de sacrificar. No tiene mucha mana. Llega al final Pipi. A remediar. A repartir. Y no consejos. Acaba de llegar. El papá de los pollitos. ¿Dónde está el Dispose? Nuevamente. Le colocaron el Bronostroy. También encima. El Caos Víctor. Un saludo. Y se termina. Fernando en ciego amigos. Pipi. Y se va a morir. A manos del equipo. Hasta el resto. Ha llegado. Para barrir el piso. Todo Infinity. Lo consigue. Qué buen aquí. El Primal roll. Para prender en ciego. Pipi. Es que si no. Se terminaban llevando el piezo. De ahí ganaban la pelea. Si no le colocaban ese Primal. Terminaban ganando la pelea acá. Sí. De hecho ese Primal le salvó la vida a Minos. Justamente. El espacio. El estado en Alina. Y también aparte. El espacio que los abre. Y termina dándole tiempo a Kitaro. Para poder matar a. Justamente al otro Erek. No me acuerdo quién estaba. Creo que era San King. Y de esa manera. Se alcanza a recuperar. Bloodseeker. Y de esa manera. Con el Poca Vida que le quedaba. Ya puede. Reintegrarse a la pelea. ¿No? Hay muy buena pelea. Ahí. Sudando la gota gorda. Pero a fin de cuentas. Termina ganando la teamfight. Y esta creciente. El Network a 9000. También el Roshan. Está a 10 segundos de salir. Entonces. Este fue un objetivo importante. Aunque Alina ya terminó saliendo. El problema es que. Ya está decayendo bastante. La duración de su BKB. ¿No? Ya en ese momento. Tenemos 7 segundos. Y la verdad es que. Creo que las dos veces. La ha usado de manera defensiva. Realmente como que Infinity. No está proponiendo. No es para menos. La verdad es que es muy fuerte. Pelear en contra de este draft. Por parte de Tempest. Y más con esta ventaja. Realmente de oro. Más aparte. La ventaja de visión. Con las Hawks. Se vuelve un juego. Muy muy complicado. En este momento. Para poder tomar una decisión. Como sensata. ¿No? Ya Roshan está. En ese momento. Disponible. Vamos a ir directamente. Por este objetivo. Y. A ver. ¿No? Una parte de abajo. Split pushando. No tiene mucho que hacer. Aquí cuidado con el hook. Eso puede cambiar un poquito. El problema es que. La cantidad de Chris que hay. Puede ser muy difícil. Poder hookear algo. Oh. Hablando de hook. Primer roll. Sí. Le acaban de encontrar. Iswell. Para defenderlo. Pero no es suficiente. El daño físico. Es monstruoso. Mortimer quiso. Es borrano del banco divino. Quien acaba de lleguear. Ocontraron que ya. Maminos. Tratando de entrar. Que de bonito. Eso. Pero al final. Ese Sunstrike. Consigue el kill. Amigo mío. Y esto. Fue brutal. Lo que acaba de hacer. En la escena de top. Aprieta. Al escuadra de Infinity. Los está rincorando. Poco a poco. Los está asfixiando. Es una. Situación compleja. Complecada. Quiero estar en sus zapatos. Papu. Que miles de cosas. Pasarán por su mente. Una de ellas es rendirse. En este encuentro. Tienen que encontrar la manera. Tal vez. Hasta que se caiga la escena. Sí. Literal es eso. También el problema es que. No tiene tan mal la defensa. El equipo de Infinity. Tienes el. El Dragon. Slave. Y también tienes ahí. El Strike of Fate. Entonces como que puedes defender. Un poquito. Un poquito de lejos. El problema es que. La cantidad de clips que tiene. Beast Master. Es muy grande. Tienes que tener mucho cuidado. Pero si mira. Muy fácilmente. Lina. Termina limpiando las oleadas. Entonces como que. La entrada de High Ground. No es tan fácil. Tienes que esperar al pick up. De esta manera. Poder ingresar un poquito más tarde. A partir de minuto 25. Todavía las torres pegan fuerte. Bastante. Bastante fuerte. Entonces como que se vuelve. Un poquito difícil. Tratar de ingresar. En este minuto de la partida. Ya a minuto 30. Que ya llegan los tercer items. Ya puede ser un poquito más sencillo. El problema es que. Eso no. Tienes que decidir. O sales de la base. A split pushar. O te defiendes. Y el problema es que. Tempest está muy listo. Muy sereno. Para poder iniciar. No. Ya lleno. Y me van a sacrificar. Amigos. Carne de cañón. Para el equipo de Tempest. Por lo menos ya saben. Que están en la parte de abajo. Señala la parte inferior. Creo que tiene la misma mentalidad. Tratando de encontrar. Mira. Le encontraron. Acá. Quiere morderlo. Pero sabe que tiene ligas. Primer roll encima. Y apunta. De daño físico. Le termina quitando. El equipo de inmortal. Cuidado. Mira la cadena de stun. Demasiado. Van a ir en contra. De la parte. Digo de la. Snowfire. Se va a terminar yendo. Con el esfuerzo. No es suficiente. Está endemoniado. Contra los hayamos. Tiros. Alguien que lo exorcise. Mira. Mira. Pipi. En el click. Demasiado fuerte. Pero no consigue. Demasiado tarde. Pipita. Se demoró un segundo. Y le cuesta la vida. Milnegar. Está encontrando la zona de medio. Aprieta. Pero en el cuarto de bajo. Se encargaba de eso. El invoker. Se ha apagado Yenek. Solamente los super 2. Está solamente Pipita. Junto con Yenek. Tratando de ver. Todas las instrucciones. Empiezan a derrotirse. Aprieta. Aprieta la tempestad. Llegado. El se demarraca. Sufre los estragos. No pueden hacer nada. Impotencia total. Pocita preparando. Que tienes el epicentro. Se querrá lanzar. Será aguda y guía. No creo que ajuste el daño. La verdad. Para que se intente solo. Unicamente va a tener que esperar al resto del equipo. A que renazca. E intentar defender estas últimas estructuras. Ya la de medio termina cayendo. También siguen las Raxxs en la parte de abajo. Y esto va a incrementar demasiado el network de ventaja que tiene el equipo de Tempest. Y bueno. El equipo de Infinity no baja la guardia. Ahí está. No canta el G. Simplemente van a seguir defendiendo. Saben que es un minuto todavía bastante importante. Cerca de minuto 30. Pues el timing también. Eh. Pues. Muy muy importante. Entonces. Van a aguantar. Van a intentar. Y aquí bueno. Lo que tiene que hacer Tempest es únicamente retirarse. Comprar sus últimos items. Y volver a pushar ¿no? Hay un double damage en la parte de abajo. También puede ser bastante útil más adelante. Entonces. Vamos a ver ¿no? De alguna manera Infinity ahí como que se mantiene un poquito. Pero ya 20.000 de ventaja en network. La verdad es que se vuelve. Virtualmente imposible ¿no? O sea necesitas hacer. Tres throws. Cuatro. Cuatro. Peleas perdidas. Y quizá. Quizá ahí puedas retomar ¿no? Porque recuerden que la mecánica del comeback. Castiga demasiado ¿no? Esa cantidad de oro que reciben. Entonces. Eso es lo que tienes que buscar usualmente. Y para eso mismo sirve esta misma mecánica ¿no? Arriesgarte un poquito más. Hacer un smoke. Tratar de matar a alguien. Eh. A un core importante. Y de esta manera. Intentar hacer disengage. Y conseguir un poquito de oro ¿no? Pero. Un poquito complicado ¿no? Porque creo que todo el juego. Tempest. Ha controlado muy bien el mapa. Por lo cual. Realmente te reduce mucho las opciones. A lo de iniciar ¿no? Claro. Y el problema. O sea. El problema que tienes. Ahora por parte de Infinity. Es que. Al igual como vimos en la teamfight. En la zona de medio. Puedes. Realizar un buen hook. Pero justamente cogió a Bloodseeker. Y. La ventaja de Network. Le ha permitido justamente. Que a esas alturas. Tenga la Linkensir. Para poder evitar. Que. El dismember. Que es lo único que atravesa BKB. Lo afecte. Y lo retenga. Si hubiera conectado ahí. Un buen dismember. Si en esa Linkens. Se moría el Bloodseeker. Y de manera muy rápida. Oh oh. Y hablando de esto. Pipi. Se tiene que retirar. No hay Blinkagger. Forzaron la BKB. Que ya es de 6 segundos. Y se quedará así. Por el resto de la partida. No tiene más que hacer. El equipo de Infinity. Infinity presiona. Las líneas. Sobre todo. Pero se le han caído. 12 de barracas. Y esto es una. Lo malo de tener. 12 de barracas. En contra. Es que la presión. Es natural. De parte de la solera de Kritka. O sea. Ni siquiera necesitan estar cerca. Los del equipo de Tempest. Para que estas líneas. Poco a poco. Empiecen a. A llegar. A la zona de High Ground. Tengas que dividir. La misión. Del equipo de Infinity. Tiene que preocuparse. Justamente de dos líneas. Y solamente le queda la tercera. Tiene el espacio completo del mapa. El equipo de Tempest. No solo para esperar. A un próximo Roshan. Si lo desean así. Si no. Eh. Conseguir. Otro sitio. ¿No? Seguir formeando. Incrementando. Alargar la diferencia. En Network. En contra. Del equipo de. Arborianos. Si. Ya el problema es ese. Que empiezan a llegar. Los últimos años. Por parte del equipo de Tempest. Y Infinity. Se queda un poquito atrás. En esa progresión de items. Entonces. Pues si. La siguiente pelea. Debería ser a favor del equipo. De Tempest. El posicionamiento también es vital. ¿No? Pero si se vuelve. Difícil en esa situación. Eh. Intentar decidir algo. ¿No? O sea. Aquí tienes que buscar el Speed Push. Justamente. Para seguir. Jalando un poquito de. Tanto de información. Como de héroes. ¿No? O sea. Para alguien que tenga que defender. Pero como bien comentabas. Se vuelve también. Eh. Casi imposible. Por la cantidad de super creeps. ¿No? Que hay. Entonces. Naturalmente. Se empieza a pushar. Naturalmente. Van a llegar a tu base. Entonces. Pues básicamente. Está haciendo la estrategia de Turtle. ¿No? Ahí como que. Resguardándote. Esperando que el equipo. Ya decida terminar. La partida. E ingresar. ¿No? Entonces. Así de esperar. O sea. Todavía le falta. Un poco más de oro. A Kotaro. Para que termine su aviso plate. Eh. Invoker está trabajando. En una daga. También para poder iniciar. Ya lo que hablamos. Creo que. Las iniciaciones son. Vitales. Para poder colocar bien sus combos. Inclusive. Hasta Blood Secret. Tiene su propia. Daga. Precisamente por lo mismo. Porque. Tienes poder como que. Posicionarte bien en las peleas. Y esto es fundamental. En el draft. ¿No? Jugó. Así al pie de la letra. La verdad es que. Muy consciente. De todo lo que tiene que hacer. Y lo ejecutó bastante bien. Sí. De hecho. Desde el comienzo de la partida. Con el mid laner. Rotando. Para varios lados. Eh. Le dio. Justamente esa versatilidad. La agresión. ¿No? Que necesitaba Tempest. En el early game. Para evitar justamente. Que tengas un push cómodo. Eh. Darle más espacio. A Blood Secret. De hecho. Se juntó mucho. En esta partida. A menos que el resto de su escuadra. Para lidiar. Te encuentras una. Una estrategia. Que era. Un poquito a largo plazo. ¿No? Se podría decirlo. No. No tan. No tan útil. Sobre todo en contra de un beatmaster. Que en la línea. No te dejaba. No te dejaba flancos. Fáciles. Para poder hacer. Era muy complicado. Y las veces que lo intentaron. Por lo menos con Marcy. Trató. Si le salió en dos ocasiones. Pero no es que digamos. Wow. Que rico. Que le salió sus combos. Tenían cierta complicación. Y ahora mismo. Que estás en una. Etapa ya de. Para el late game. Eh. Vemos. El panorama. ¿No? Infinity está. En su base. Eh. Los pocos que pueden salir. Son. Papita. Que tiene su bling dagger. Eh. El otro puede ser. Eh. ¿No? Con la línea. Puede ir a presionar las líneas. Y hablando de presionar la línea. Cholo. En la zona de. Totalmente solo. BKD. Tiene por parte de él. Ocultándose. Puede dar detección. No hay ningún war en el piso. Eso es importante. O sea. El equipo de Temples. No va a poder saber. Si están allí. Hasta que los vean. Presionando la línea. Nada más. Pero es el próximo Rocham. Creo que la. El próximo objetivo. Y hablando de Rocham. Un minuto treinta. Para que vuelva a salir. Sí. Creo que están esperando eso. Tratando de asegurar. Vamos a meter a Genek. En la parte de arriba. Es lo que tienes que hacer. ¿No? Aumentar cuerpos. Para esquilipullar. Y de esta manera. Esperarlo mejor. Pero sí. Esto va a seguir pasando. Y sí. Se nota que Temples. También está esperando a Rocham. Rápido quiere como que. Entrar cien por ciento seguro. De lo que está haciendo. Ya que el equipo de Infinity. No está saliendo de su base. Este. Tampoco quiere como que. Mal posicionarse. El equipo de Temples. Entonces muy probablemente. Vamos a esperar. El siguiente objetivo. ¿No? Como ya comentabas. Un minutito más. Para el Rocham. Entonces. A esperar. Ya ahí avisa el Blade. En manos de Minos. Va a trabajar en su Sweep Blink. Eh. Sebas está trabajando en una. En una Shiba. Sí. Shiba. Entonces. Entonces. Ah no. Es una Zero Vice. Y. Esperamos. O sea. Falta bastante. Unos quince minutos más. Pero. También como que no tiene mucha prisa. El equipo de Temples. Bueno. No cantaste el GG. Bueno. Vamos a desgastarte entonces. Jejeje. La verdad pues. Oye. Y en ítems. En ítems. La ventaja que está sacando es bastante alta. Sebas con el Hanon Maida de todos modos. Y es. El equipo casi de las Blind Dagger. Mira. Blind Dagger por parte de Sebas. Blind Dagger de Racken. En este caso. La instrucción. La. Le contaron bien. Bueno. Por parte de Sladi. Una. Blind Dagger. Desde lejos. Tienes ya la gana Incepter. Mecas. Tienes aguante. Resistencia. Y ojo. Que me acabo de perder un kill. Si mató a Mariano abajo. Lo mismo. Aventando cuerpos. ¿No? Para. Puchar un poquito. Ganar segundos. Pero. El problema es que el control de mapa de Temples. Sobre todo de Díaz. Muy grande. Te van a terminar matando ¿no? En el momento que te muestres ¿no? Y la constante de toda la partida. No tiene más detección. Si. De alguna manera. Por eso. Nivel bajo. Casi sale. Termina saliendo. Bueno. Me traguen en la parte de arriba. Y listo. Qué sencillito. Uy. Escuché una BKB. ¿Qué pasó? Sí. Escuché la BKB. Y sí. Acaba. Ese hook. Que pasó. En medio de dos caminos. Ninguno. No. 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 Al parecer. No tiene suficiente iniciación. Y aquí está. El ítem. El ítem maldito. El Grypa. Totten. 30% de reducción de daño. Sí. Sí. Es muy difícil ¿no? Pero bueno. Ya salió a Rochal. Ya eso tiene a la Gany Ccepter. Entonces ya creo que con esto ya podemos culminar la partida. Y directamente a 30.000 ventaja de Network. Ya. Camacadísimo en este evento. Y vamos a ver. El Aguizot Immortal cae en manos de Kotaro. El Quesito cae en manos de Sebas y el Anicepter creo que también. Sí. Seatro también y el Sebas. Entonces. Ya también la Snap tiene su propia Anicepter. Están parmeadísimos del equipo de Tempest. Un Smoke para tratar de culminar la partida. Probablemente sea la última pelea. O una pelea y media Porque todavía creo que tienen Voybacks la mayoría Del equipo de Infinity Entonces Vamos a ver Vamos directamente por estructuras Cae la torre de Tier 3 Bastante rápido Ya que ves ese dragoncito Tienes que decidir Tienes que hacer algo Si aguantaste tanto esta partida Tienes que entrar Sí De todos modos Acaba de saltear encima Por los strides También tratando de sorprender Se lanza Pero solamente la cara del super Le levantaron por los aires Aquí a Lumière Le colocaron el caos No interplay Shredder también Llega la cookie Todo el mundo Para permanecer Unirro a él Y lo consigue Y en el camino Ha caído Malva Regresa Sanky Que está totalmente Dentro de la base No puede hacer nada La link El fear Al final La supernova Delca Le está en contra De ellos En toda la fuente No Deje de parmear Los amigos Eso se ha terminado En bicentro Que no importa Y lo consigue El equipo de TMP GG Axel Que el equipo de TMP Esa llevará Primera Victoria En este match Al mejor de 3 Así es 53 En esta partida La verdad es que Infinity no encontró Como creo que ese espacio Esa ventana Para poder crecer A su Poch Creo que se quedó Con 4 cargas Nada más de Flesh O sea son 8 de strength Entonces Como que no le salió Bien la estrategia Culpa un poquito Realmente la dual De Marcy Y de Poch En la parte de abajo Creo que Si vas a piquear Marcy Tienes que piquear A algún Harry Que tenga Como un stone Un poquito más de daño Y esto le da demasiado espacio A Draken Para que pueda Pues hacer lo que quiere Básicamente Puso la línea Antes del minuto 9 Controla la jungla En la parte de abajo Y esto te quita Demasiadas opciones De manera muy muy temprana Pero también TMP jugó demasiado bien TMP realmente ejecutó bien La estrategia Las rotaciones Jugó muy agresivo Castigó Todas las opciones Disponidas por fuerte Infinity Entonces Bueno Termina ganando La primera partida Del equipo favorito No es sorprendente Pero muy bien jugado Realmente muy bien jugado Pues bien amigos Este ha sido el primer encuentro Recuerden que esto es Un mejor de tres Y esto recién empezado El equipo de TMP Consigue la victoria Contra la escuadra De Infinity Pero vamos a tener Una segunda oportunidad Esperemos que En la segunda partida Sea un poquito mejor Pero para hablar Un poco más de ello Para entrar un poco más En contexto Pues tenemos a nuestra Gran panel de analistas ¡Vamos con ellos! ¡Hola Blue! Muchísimas gracias Cutipo y Axel Por ese paso Y obviamente pues Es difícil Llegar a una conclusión Cuando suceden Estos juegos Creo que todos Tenemos alguna teoría Ya decíamos Desde el draft Que no iba a ser Una partida Cómoda Que TMP Tenía un mejor draft Pero en fin Antes de continuar Por cierto Tenemos que presentar A Cara Que se nos acaba De unir al panel De hecho Pues ya que no Te hemos preguntado ¿Cómo estás amigo? Bien, bien Muy bien Pues encantado de estar acá De nuevo Me invocaron Así Llegué un poco tarde Hoy ya estás Sin gorrito de hecho Sí, sí, sí Ya estás más contento Con tu Sí, ya estoy más contento Con mi cae Pues nada Me alegra Me alegra Teerte por aquí Nuevamente Y ya que estás fresco ¿Qué es lo que crees Que ha fallado En esta partida Número uno? Bueno Estábamos comentando Que el puye ¿No? Todos dicen que el puye No se sintió No se sintió Realmente Sí Creo que Incluso en cómo Concedió en la línea ¿No? Porque tú decías Ok, Marcy se te da el hook Puch lo trae a la torre Entonces deberías matar Pero incluso en uno de esos combos Se termina muriendo el mismo put Entonces ya cuando ves eso Dices wow Esta línea no va a funcionar Para nada Sale mal esa línea Que tenía que salir bien Luego creo que Destinaron muchos recursos En tratar de Poner a Mariano Por encima del network Que tenía en ese punto Porque también su línea Había sido difícil Entonces le dan Todos los stacks Y eso Puch no es un área Que se pueda recuperar A punta de stacks Entonces obviamente Eso tenía que ir para Mariano Y hubo un tiempo ahí ¿No? En el que parecía Que Infinity podía Recuperar la partida Dismar ¿Tú crees que Si Tempe Se hubiera confiado Un poquito más Tal vez Infinity Hubiera podido voltear La partida Con todo ese espacio Que de pronto empezaron A tener con el Sand King O sea sí ¿No? Porque es un draft Noble Lo de Tempe Y es como que El margen de error También puede estar ahí ¿No? Si Tempe se equivoca mucho Infinity puede crecer ¿No? Como ver La línea crece mucho El puyo crece mucho Con las carnes Que puede obtener En cada pelea Pero igual El draft de Infinity Era más difícil ejecutar Que el de Tempe ¿No? Es como que Un draft de presión De Beastmaster Invoker Bloodseeker Es como si juegas Se agresivo a una línea El blood lo buffeas mucho Porque está con el tier Está activado Casi todo el juego Y es casi difícil Jugar así Sí Bueno Teníamos con el 0% Win rate de Marcy Flavia Verdad Estoy un poco triste Creo que aquí podía Como que calcar Ciertas ideas De nada Seguro es el skill build Que lo ha hecho un poco mal El item build en general Pero creo que igual Lo que más tengo que recalcar Es el hecho de como Infinity con esos dos Bueno Tres últimos picks ¿No? Es como que se ponen En una condición muy lenta En su draft Es como que ya tienes Una win condition ¿No? Que es tu puyo carry Tienes una línea con la Marcy Ok Bueno No es del todo malo Igual sacaron como que Un poco de ventaja ¿No? Contra los jabalís de Drakel Sí Pero es que luego en el juego Es como Dependes mucho del sunking Para poder hacer plays ¿Y qué es lo que pasa? Que tiene una mala línea En contra del blood checker Por lo que había comentado Dismar ¿No? De que constantemente Están trayendo en la parte De abajo del mapa Tiene mucha velocidad De movimiento del blood checker Tiene una buena línea En contra del sunking Y luego es como ¿Cómo haces que la línea Pueda tener un juego activo? ¿Cómo haces que el put Ya puedas nublar en el juego? Si dependes de que papita Pueda llegar al blink Y cuando llegó al blink Ya estaban cayendo Como que en 4 5k de valor neto O sea y tienes un draft En vez de que Van unidos No puedes pelear en contra de esto Tiene seteo con el huevo Con el roar El blood checker Siempre puede conectar Más seteos ¿No? Con el parte del invoker Entonces se hace como Que un draft más unido Más fácil de ejecutar Que lo de Infinity Que era más complicado Ustedes que están compitiendo Un poco más activamente Dismar y Cara Imagino que cuando ven Estas situaciones ¿No? Digamos un Infinity Que de pronto Se está quedando Bien lejos de la carrera Hacia la mayor Está empezando a complicarse Su posición En la división 1 A pesar de que Estamos nada más Semana 2 Entonces Ya viendo esto ¿Cuál es la mentalidad Con la que encaras El juego número 2? ¿O qué es lo que Debería ser más importante De cara al juego número 2 Para Infinity? Pucha Creo que Tratar de no ser tan creativos ¿No? Ir por lo Ir un poco más Por lo seguro Sí Más por lo seguro Tal vez dejar de Intentar tan fuertemente Ser nuevos ¿No? Claro De repente les había ido bien Con el Pugge Pero ahora Pues ir con Héroes más tradicionales ¿No? Como más Fáciles de ejecutar Por así decirlo Quizá ya no la Marcy Que no sabemos Si ese ha sido el problema ¿No? Pero Debe ser eso ¿No? Yo le diría la cara Que derrafe mejor ¿No? Le pegas un lapo Si un lapo Voy a su casa Se lo buscan Pero igual el Pugge Te lo pediría a Dad ¿No? Te lo pediría Ah no Le quito Le quito Le quito Le quito Le quito No lo pillaría Tampoco Es que es difícil ¿No? Porque siento que Este es uno de esos juegos En los que Deberías ganar confianza Porque dices Al menos Estoy jugando bien Con estos héroes raros ¿No? Esto puede no enjaque Al rival Ya incluso si pierdo Al menos los puse en aprietos ¿No? Pero perder de esta manera Como tan aplastantes En los que Tu único momento de brillo Es pues El momento en el cual El rival se puso a farmear La verdad es que Si te deja Imagino muchas dudas ¿No? Creo que Infinity Debe estar por ese Momento muy extraño No sé muy bien Cuál es la mentalidad Con la que encaras El siguiente juego Me gustaría tenerles Cosas un poco más Estándar ¿No? Creo que lo único Que ha jugado en confort Ha sido Mariano Al final Un something Que se ha estado Spameando la edición anterior Un héroe que Definitivamente conocía Pero creo que estoy de acuerdo Hay que bajarle un poquito Un par de niveles A la creatividad O tal vez solo un héroe ¿Entiendes? Como que ya Saca Marcio O ya Saca Puch Pero después el resto Tal vez no es tan cómodo Al menos si no hay Tanta data De cómo se terminan Jugando esos picks ¿No? Lina por otro lado Ha regresado la Lina Eso no era un poquito olvidado ¿Creen que este pick También fue parte Del problema para Infinity? Es que necesitaba Dos ítems BKB y Lincens Para poder jugar Realmente cómoda Esta partida ¿No? Porque bien Prendía a BKB Y golpeaba al huevo Que creo que Era lo que todos imaginábamos Le podía caer un rol Por ahí Anulado Completamente Entonces tenía que Esos dos Y al tener Héroes en su equipo Como el Puddy Y el Sankin Que no están teniendo Un buen juego No puedes tener Un héroe greedy Que quieres que llegue A ítems Claro En un cierto punto Late Es que la idea De esto De tengo un draft Que no farmea Entonces Lina En teoría va a farmear Supongo que tiene sentido Pero es que Te tiene que ir bien Desde el inicio Y si no Creo que es eso ¿Sabes? Más allá de la creatividad Creo que han confiado Mucho en el snowball O sea No puedes depender Tanto de que Ganes las tres líneas Entonces Tal vez También la idea Puede ir más por un lado De anular una línea De Tempest ¿No? Porque por ejemplo Ahora han jugado Con el Beastmaster Que ha estado bastante Tranquilo Habíamos hablado De ese band De hecho ¿No Flavieck? Lo del Beast Que podría haber sacado En contra de De Tempest Que tal vez es un héroe Que no deberíamos permitir En esta meta actual O sea Tal vez puede ser Como el Mars No sé si te acuerdas De la season pasada Donde Mars era Como el héroe Que cada vez que aparecía Ganaba Entonces baneaba 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 Hasta que recién En la tercera parte Del DPC Ya sabían Como era en contra de Mars Entonces lo dejaban pasar Porque ya te lo puedo Contrarrestar Creo que Beastmaster Está en ese punto Ahora mismo Si no me equivoco Igual habían quitado El Tiny Con el Team Verso Creo que son Peligros un poco mayores Más que nada Por el tema De que tienen Second pick Entonces el Tiny Sabes que lo pueden jugar Medio Que lo pueden jugar Cuatro El Team Verso Es un poco complicado Porque tienes que Piquear un carry Específico Que pueda ser bueno Contra eso Igual Traquel Tiene experiencia Jugando contra Casi la mayoría De matchups Pero en cambio El Beastmaster Me refiero Cuando vieron Beastmaster Snap Sientes que podría haber Ido cualquier otro Carry Que puede haber usado Con el tema de la Marcy En vez de un Pugge Entonces estaba Un poco dudando No creo que sea El problema de esto De dejar el Beastmaster Sino alrededor de Cómo puedes tú Cancelar esa línea Que ojo Igual no le salió mal Con el tema del Pugge Pero sí afectó Bastante la idea Del tema de la línea En general Juegas a un destiempo Total en tu equipo Con el tema de la línea Greenstroke Que no te sentían Absolutamente nada Luego al final Es como que intentas Arreglar tu draft Con un era que necesita Blink Para poder iniciar en el juego Entonces yo creo Que tranquilamente Pueden dejar el Beastmaster libre Pueden intentar continuar eso Sí Pero con otra idea Ahora no sé Si van a jugar Otra vez First Pick Si van a jugar Second Pick A lo mejor Infinity Puede jugar un poco más Con eso Intentar dar un poquito Más de condición De win a Lumiere Y no darle Pugge Quitado la idea Por completo ¿La ves igual Dismar? ¿También crees que Realmente el Beastmaster No es un era Al que todavía Se le tenga que tener Tantísimo respeto Tal vez es un poco más La idea de juego ¿Cómo decirlo? El héroe es No como un Timber Pero sí te fuerza También a jugar Un Dota un poco Diferente O piquear algo Para contra el serie Igual el serie Te va a ganar la línea Casi la mayoría De matchup Es muy difícil Ganar la línea Pero también hay heres Que le lanean muy bien Pero sí Tempest es peor Linear que contra un Timbersaw La verdad Timbersaw y Tini El flex Que puede ir Carre y medio Cuatro Es muy difícil Y además sabes Que el Beast Va a ir a esa línea Así que solo Rafa es lo mejor Para eso Y juegas a base De eso Sabes lo que va a ser Literalmente sabes Lo que va a ser El goleador en el juego Te preparas para eso Igual me llamó Bastante la atención El ban de Tiny Porque es un héroe Que no ha estado apareciendo Tanto en estas últimas partidas Entonces que lo baneen Así directamente Obviamente Es un poco de respeto Por lo que puede hacer Tempest Y lo que están diciendo Del flex Que puede traer el héroe También es verdad Que es un héroe Que en early Al menos se le puede Maltratar un poco Entonces Tal vez va por ahí ¿No cara? Tal vez va un poco Por Timber Beastmaster Y el Tiny Luego pueden lidiar Con el héroe De alguna otra manera ¿O crees que Tiny Mejor que no pase Y sigamos baneando Timber Tiny? En lo personal Yo siempre prefiero Banear esos héroes de flex Porque te complican el draft Te ponen una condición De pucha Ahora lo contrao al Tiny Pero si lo contrao Después con un core Y lo manda a su Por me va a contraar A mi core Con otro core Entonces Y tratar de lidiar Con estos seres Beast O sea Llegar preparado Contra el Beast O de repente contra el Timber Quizá el put Era su llegar preparado Pero no les funcionó Entonces ahora Tienen que tener algo diferente En un plan B De repente algo más seguro Como decíamos Algo no tan gris No tan creativo Entonces Tal vez es una cuestión De first pick En Sudamérica Tal vez es una cuestión De quién gana El primer pick Y tratar de asegurar Un draft incómodo Porque siento que hasta ahora No hay una solución real O pasa el Timber O pasa el Beast Master Entonces ¿Con cuál lidiamos? Recordemos que igual Por ejemplo Eso pasaba mucho Con los drafts de Viscos Que toda la gente Era Mars Y Timber Que son los que Tenemos que banear siempre Entonces Cuando Infamous Intentó Esto de ¿Qué tal si mejor Cancelamos a otro jugador? Vamos a quitar El Clockwork Y el Shadow Demon De Scofield Entonces Era como que Ok Pasaba el Mars O el Timber Pero luego Tenías otras estrategias Para lidiar con eso